a la izquierda ahora amenaza de esta guardia ahora desplazamiento hacia el frente, salto el tigre, ahora amenaza de esta guardia, ahora desplazamiento hacia el frente, salto el tigre, ahora amenaza a la izquierda, ahora paso 3 arma 45 grados, ahora cuando el peligro es totalmente inminente déjanos saber tu opinión en los comentarios sobre este tema no olvides seguirnos en todas las redes sociales, comparte este video y dale like